En el campamento de Tigres cayó bien la noticia de la implementación del video arbitraje, VAR, a la Liga 1010, recurso que apenas se anunció estará a prueba en las próximas jornadas, como prueba piloto a partir de la fecha 13. El volante Guido Pizarro se manifestó consciente que con la revisión de las jugadas se podrá detectar cualquier detalle que haya sido mal juzgado, sobre todo acciones de indisciplina. Ahora con el VAR cualquier acto de indisciplina o mala fe va a salir, los jugadores lo van a tomar de buena manera, ojalá podamos ayudar en un papel de ayudar a los árbitros. Se le va a ayudar a los árbitros y creo que la liga va a mejorar, sin querer o por algunos fallos se han perjudicado a varios equipos, señaló.Pesa que Tigres silban a tres derrotas, el argentino naturalizado mexicano se mostró confiado en que el equipo va a levantar este miércoles cuando reciban al Veracruz en el estadio universitario. Estamos trabajando para pulir esos errores que han costado algún otro gol, pero sabemos que tenemos herramientas y trabajamos para revertir la mala racha. Mañana tenemos oportunidad de demostrarlo, implementar toda la jerarquía de cada jugador en función del equipo y que logremos los 3 puntos, finalizó.Más noticias en MSN Guido Pizarro de positivo el VAR y ayudará a los árbitros. Video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente VAR ya tiene fecha de uso en la Liga 1010 la Federación Mexicana de Fútbol comenzará con pruebas piloto que ya permitirán a los silbantes tomar decisiones mediante esta tecnología medio tiempo Tuca no traería otro defensa por tema de Junino Tigres tiene 3 derrotas seguidas y la defensa se ha visto frágil, pero Ricardo Ferretti no quiere más jugadores y habló de por qué Junino es suplente. Medio tiempo máximo, el primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado es el primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado, dinastía de luchadores que comenzó con el legendario Zadito Cruz. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-54 configuración desactivado HDHQS de lo Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros medio tiempo ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente VAR ya tiene fecha de uso en la Liga 1010 medio tiempo 2-49 Tuca no traería otro defensa por tema de Junino medio tiempo 1-35 máximo, el primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado medio tiempo 4-58 si va de interino. Tuca pide que busquen otro entrenador medio tiempo 0-39 se aproxima el lanzamiento del FIFA 19 medio tiempo 2-16 parece que queremos dar ventaja para después. Apretar. Tuca medio tiempo 1-37 fácil darse cuenta porque son equipo campeón. Chava Reyes medio tiempo 1-Ileana Dávila se disculpa con jugadoras del América medio tiempo 0-53 no tuvimos una buena semana de trabajo. Cuellar medio tiempo 1-33 entrevista con Oscar Robles, manager de los toros de Tijuana medio tiempo 2-21 toros vs rieleros, resumen 18 de agosto medio tiempo 4-19 AMLO debe apoyar a todos los deportes, pilotos de NASCAR medio tiempo 2-5 Geber Selassie, el etíope que corrió para vivir medio tiempo 5-3 nos faltó inteligencia, marcha sin medio tiempo 1 fuimos protagonistas del juego. Rafa Puente medio tiempo 0-50 jugamos por merecimiento, no por regla 20-11, la INES medio tiempo 0-37 siguiente.